¡Aquí que sí, que volvimos a salir! ¡Tú te estás mirando! ¡La mierda está chingando! ¡Tú te estás mirando! ¡La mierda está chingando! ¡Únete pueblo, únete! ¡Únete pueblo, únete! ¡No se oscubre! ¡No se olvida! ¡No se oscubre! ¡No se olvida! ¡Únete pueblo, únete! ¡Eso es un campo! ¡Ú ¡Un campo! ¡Uno se oscubre! ¡Un campo. ¡V girdas!